Bienvenido, te saluda Kamikaze, te presento el video de hoy y te invito a que comentes tu opinión. ¿Estás listo? ¿Quién ganará? ¡Vamos a verlo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un saludo muy especial a los miembros del canal. Como regalo, los pondré en los próximos intros y tendrán acceso anticipado a todos los videos y shorts. Nos vemos en la próxima. Soy Kemicaze, chao. ¡Suscríbete al canal!